¡No me acuerdo! ¡De nuevo! ¡Mira! Me acuerdo cuando estábamos a solas Me miraste y me dijiste que tú eras mía ¡No me acuerdo! Me acuerdo cuando estábamos tú y yo Y tú me prometiste que no me abandonaría ¡Ay! No puedo en ti Esa puta es este rollo, ojalá nunca se abra ¡Mira! Que te perdone Dios Y yo nuevamente confío en tu parada ¡Oh! Me acuerdo cuando estábamos a solas Me miraste y me dijiste que tú eras mía ¡Sale corriente! Me acuerdo cuando estábamos tú y yo Y tú me prometiste que no me abandonaría ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡No me acuerdo! Esa puta es este rollo, ojalá nunca se abra ¡Mira! Que te perdone Dios Y yo nuevamente confío en tu parada ¡Explícale, Norland! Me inspiras tropiezos Sin figas tus besos Vos tíos ya no me hacen sentir nada Ya tú ves Por eso te harás mejor Y prefiero que sea hoy Quédatelo todo Yo te lo regalo Yo no te lo regalo ¡Oh! 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 No me acuerdo cuando estábamos tú y yo Y tú me prometiste que no me abandonaría ¡Mira! ¡No me voy a vivir! Esa puta es este rollo, ojalá nunca se abra ¡Oye! Que te perdone Dios Y yo nuevamente confío en tu parada ¡Mira! ¡Mira! Siris, veme la copa rosa Siris, veme Mosco Siris, veme que me destruye otra Que ya no puedo más con esa niña Como me tira piedra y le regala rosa ¡Eso! ¡Mira!